Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Algo está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Sí. IA Sayan. Algo está cayendo aquí. El ranahor intentó que el piso al g corrón. Gracias. Gracias.